¡Pasamos hasta la cima! ¡Sin parar! ¡Qué viajecito! ¡Apuesto que me golpeé un poquito! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Yupi! ¡Yupi! Me siento como un minero porque ahora estoy en China. ¡Arriba! ¡Esta es la última chance! ¡Yupi! 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 ¡Oh! Esto tiene gusto a caramelo de roca. ¡Andate a tu casa de lucho! ¡Este juego está a punto!